Se realizó el taller de sensibilización del proyecto Mariño. Con la participación de los comuneros del Centro Poblado de Micaela Bastidas-Quizapata, se desarrolló el taller de sensibilización del diagnóstico de los recursos hídricos, económicos, sociales, biofísicos y demarcación territorial para la ejecución del proyecto de irrigación del río Mariño. Para este fin se constituyeron hasta este lugar los técnicos y profesionales de la Municipalidad Provincial de Abancay, del Gobierno Regional, ITMA Bancay y representantes del Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica, con el propósito de informar los promenores de este proyecto que es de mucha importancia para los agricultores, ya que se implementará el riego tecnificado para sus cultivos con el represamiento de las lagunas. Ugo acuerro, manchurada con la poca. La entrevista ya sabe. Ase que bataño, suya xanchis, se paman quizapata y yo aquí en comunidades con la poe de Dinampa. Ima objetivo, un objetivo de mejorar su producción agrícola. Che mi crucuén, Camariño, ase que era una con la trabajó precación, ase que ingeniero con la preocupación, o un Nación Puma, en este caso Alemania, gobierno local, municipio, gobierno regional, están comprometidos. Y nosotros, también compañeros, todas, autoridades, beneficiados, todos. Entonces, Che no Ina, con la puncha y con la ambición de las nuchas. Primer taller, de repente, que paman, Camoja, así que el taller Puma. Entonces, Che no Ina, corro, pecho a negocios y a panches, organiza de negocios y a panches. Ustedes saben que el proyecto Mariño va a ser cofinanciado por cuatro entidades, por cuatro instituciones. ¿Quiénes son esas cuatro instituciones? Uno, es la participación del Banco Alemán, CAE de doble, que va a dar un presupuesto de endeudamiento. No es donación, eso hay que tenerlo bien clarito, en primer lugar. ¿No? Va a aportar el gobierno de Alemania, con 20 millones a este proyecto. Pero en donación, no es regalo. Ese dinero lo van a pagar, lo vamos a pagar todos los peruanos, al gobierno alemán. ¿No? La segunda responsabilidad, para ejecutar el proyecto, está en manos del gobierno regional de Apurima, que va a aportar un presupuesto de 11 millones. ¿No? Otro tercer participante financiero, es la municipalidad, está comprometido también con un millón de soles. Y la cuarta entidad, los cuartos cofinancistas, compañeros, del proyecto, para hacer realidad, es la parte de los beneficiarios. O sea, ustedes también son cofinancistas del proyecto. ¿No? ¿Cuánto van a aportar? Todas las familias de toda la microcuenca, tienen que alcanzar un aporte en Paella, es un aporte como una de 3 millones más o menos. Actualmente, este proyecto se viene desarrollando en su primer componente, consistente en la gestión territorial, y para ello, se realizará la zonificación ecológica y económica de los sectores beneficiarios. ¿Cuál es la microcuenca del Mariño? Aquí en mi mapita, tengo delimitado, desde el nevado de Lampay, desde el nevado de Lampay, así está bajando el límite, hasta el río Pachachaca. ¿No es cierto? Acá está el río Pachachaca. Este es el río Pachachaca, este grande. Este que está bajando por Atacito, es el río Mariño. Muy bien, ¿ves? Mariño Huayco. Muy bien. Y esto que estoy delimitando acá con Pucacolo, es mi límite de la microcuenca Mariño. ¿No es cierto? Toda la microcuenca del Mariño, más la comunidad de Micaela Bastidas, más la comunidad de Juan Velasco Alvarado, va a estar zonificado, o sea, dividido en zonas, que no es lo mismo que parcelarnos. No nos vamos a parcelar. Culminando este trabajo, se procederá con el plan de ordenamiento territorial y el uso de tierras. Tras concluir con estos procesos, se continuará con el segundo componente, que es la gestión integral de recursos hídricos, que consiste en la elaboración de los expedientes técnicos del repensamiento de las lagunas e implementación del riego por aspersión. Y se finalizará con el tercer componente, que es el fortalecimiento institucional. Culminada esas etapas, se procederá con la ejecución de las obras de infraestructura del proyecto. Estas capacitaciones se vienen desarrollando en los diferentes sectores de la microcuenca Mariño. Para ello, se cuenta con una programación que se está cumpliendo favorablemente. Y la participación de los pobladores es indispensable para ejecutar de la mejor manera este importante proyecto.